... Estas aguas abarcan el caudal del río Cauca, las mismas que en sus cuencas y a lo largo y ancho de su recorrido reciben los desechos de actividades ilícitas como la minería y el narcotráfico. La producción de un solo kilogramo de base de cocaína me puede ocasionar como residuos 832 kilogramos de hojas de coca junto con los demás químicos utilizados en el proceso, así como 700 litros de residuos líquidos compuestos por agua, los residuos de la oxidación y de la gasolina necesarios para el proceso. El cauce del río Cauca tiene alrededor de 63.300 kilómetros cuadrados y a su alrededor viven más de 10 millones de personas que se están viendo afectadas por la contaminación de este río, el segundo más importante en Colombia después del Magdalena. Estamos cuidados del segundo río más importante de Colombia, el Cauca, pero no podemos acceder a ese agua, a ese precioso líquido que nosotros como seres humanos necesitamos. Por la contaminación que tiene el río. Este tipo de sustancias, al ser vertidas a los ríos, los hacen tóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que vuelven incompatible el recurso hídrico con todo tipo de actividades que de él se generan. Innumerables árboles talados, huellas de gasolina plasmadas en la tierra, azufre regado como si fuera abono, tarros de aceite para carros y residuos químicos camino a las cuencas del río, fue lo que nos encontramos al llegar hasta varios laboratorios artesanales donde se procesa el clorhidrato de cocaína. Todo lo que sale en desechos, lo que van botando, mira, fuente hídrica. La toman en la parte de arriba para poder hacer el procesamiento, pero aquí en la parte de abajo, ya lo que es desecho, lo botan al agua. Y esa es la contaminación que le están haciendo a nuestra selva colombiana. Durante los últimos cinco años, la Policía Nacional ha destruido 8.909 laboratorios de producción de infraestructura de hoja de coca. Sembrar una hectárea de arbustos de coca significa la pérdida del hábitat para más de 85 especies de mamíferos, 868 especies de aves, más de 147 especies de reptiles, aproximadamente 600 especies de peces y más de 343 especies de insectos. Un panorama que a simple vista evidencia cómo las economías ilícitas han convertido los recursos naturales en una víctima silenciosa, que hoy se hace visible ante los más débiles. Donde este tipo de actividades son más impactantes, tenemos en Norte de Santander, Putumayo, Cauca, Guaviare, Chocó. Se ha categorizado más de 390 municipios con estrés hídrico. O problemas de desabastecimiento. Navegando el río Cauca llegamos hasta el municipio de Cáceres, en Antioquia, para conocer Isla La Amargura, un territorio colombiano que alberga más de 700 habitantes, entre campesinos, afrodescendientes e indígenas, los más afectados, quienes en época de sequía deben caminar más de una hora para conseguir agua en medianas condiciones para consumir, pues su principal fuente hídrica está contaminada. Ya viene un agua contaminada de la parte de arriba hacia abajo, o sea, por los dragados, por las minas que llegan, de los cultivos ilícitos que todos lo echan al río. Dentro de la consecuencia que hay de pronto es cuando se tomaba de pronto el agua de río, como muchas personas toman, para los niños les da yarrea, a uno también les da cólico. Como ya ven, estamos aquí rodeados del río, pero que el río no lo podemos, el agua de río no lo podemos utilizar como para el consumo. Solamente lo utilizamos para lo que es lavar, como bañarse. Don José, acá ustedes, ¿dónde se bañan? Pues aquí los bañamos aire libre. No tenemos pozos célticos tampoco, porque la encantaría no se puede, porque estamos en un aire. Es decir que las necesidades también las hacen al aire libre. Exactamente, las necesidades se hacen al aire libre. Una isla que parece estar detenida en el tiempo, pero que hoy pasa ese trago amargo con el grupo Piragüeros, que nació en el 2012. Un escuadrón ambiental que se ha puesto la camiseta no solo para soportar los 40 grados de temperatura en el territorio, sino para luchar contra la contaminación del agua y mejorar su calidad de vida. Hicimos un proyecto que se llama Cantación de Agua Lluvia, donde recortamos de las casas con canales, entreguemos unas canecas de 200 litros para que la gente pudiera aprovecharse en tiempo de sequía para que estuviera el consumo del agua potable. Si tiene parásitos o cositas así, todo eso va quedando ahí en la tinajera que está aquí arriba. Y ya aquí va llegando el agua ya limpiecita, ya filtrada, filtrada ya, que está lista para ya tomar. Es una comunidad indígena que ha participado y que por primera vez tiene la oportunidad de hacer parte de esta comunidad piragüera y nos muestran la importancia y la apropiación que tienen por el recurso vital, que es el recurso agua. Han sido más de 800 millones que se han invertido en más de 300 iniciativas, todas ellas enfocadas a la preservación, a la restauración, a la educación ambiental y a mejorar las condiciones del recurso hídrico en las veredas, en los corregimientos, en su territorio en general. En los cinco meses de invierno, esta población ve una oportunidad para aprovisionarse de agua suficiente para vivir en sequía el resto del año. Esta es la última reserva que tenemos y tenemos que esperar, está en abril, que es donde aproximadamente vuelve llegan las lluvias para volver a tener esta captación de agua lluvia. Un territorio que da cuenta de las consecuencias ambientales que causan unos cuantos por codicia, pues en esta isla tener una gota de agua potable es un lujo. Cada litro se valora como si fuera el último. Por favor, que tengan del agua, que no la perdicien, que si van a sacar agua, que si saquen el poquito de agua, cierren la llave, porque miren que ya lo están acabando la fuente de agua. El agua es lo que da la comida a uno, el pescado. Daños ambientales que ni los más de 300 mil millones de dólares que mueve el negocio de la droga podrán reparar, pero en muchas ocasiones quienes menos tienen son los que más dan y esta comunidad de la dulzura seguirá defendiendo el agua a capa y espada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!